Uno de los principales desafíos en nuestra región es la informalidad. Digamos que hay muchas empresas grandes que ya están comprometidas, ya son miembros de la red Integrarse, ya son miembros de las redes del Pacto Global, ya están en ese camino y en ese compromiso. Pero luego cuando sales de esas empresas grandes tienes ese mundo inmenso de la PyME y tienes el otro mundo inmenso de ese más de 35 o 40% de personas que trabajan en la informalidad. En esa informalidad es imposible que haya un actuar muy responsable, estos conceptos no entran. Entonces uno de los grandes retos es conseguir que esa informalidad se mueva hacia la formalidad y luego que podamos llegar a esa PyME que ya tiene esa forma de entender que bueno, sí, tengo estos pasos que dar, no sé cómo hacerlo y decir bueno, mira, así se hace, estas son las herramientas. Entonces el trabajo con la PyME, con la cadena de valor y el mover la informalidad a la formalidad diría que es uno de los grandes retos de la región. Se ha avanzado, uno es porque el mercado, los consumidores cada vez somos más exigentes, ahora ya estamos más pendientes de ver una etiqueta, si no utiliza materiales de combustión o si no utiliza mano de obra infantil o si la empresa tiene un buen trato con sus colaboradores. Entonces hay una parte de mercado que es importante que las empresas, o sea, ya no es una opción, aquellas empresas que no trabajen y que no miren su negocio en temas sociales, económicas y ambientales, tarde o temprano van a desaparecer. Entonces la empresa tiene que verlo cada vez más a nivel de competitividad, a nivel de sobrevivir en el mercado. Cuando tú te juntas con otras empresas que están en un mismo lineamiento, eso ayuda mucho. Trabajar con otras empresas, trabajar en grupos, intentar entender que los retos son los mismos, ayuda muchísimo. Organizaciones como Unirse, que es nuestro homólogo en Nicaragua, ir a conferencias como Convertirse, donde ves lo que está pasando en la región centroamericana, utilizar herramientas que te ayuden a diagnosticarte, a medirte, es un camino.